¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La fotografía principal fue tomada por Ricardo Flete y el título dice Los mocanos reclaman obras fiales y es que organizaciones comunitarias y populares del municipio de Gabecera de la provincia de Espallat Exigieron la reconstrucción de tres puentes, además de la intervención de la carretera que comunica con la comunidad El Aguacate Una segunda gráfica se encuentra en la esquina inferior derecha y muestra la reunión del Consejo Nacional de la Magistratura Que inició ya la evaluación de los postulantes al Tribunal Constitucional En la esquina izquierda reseña sobre los materiales de construcción y la subida de precios que han experimentado en los últimos días Específicamente apunta que se trata de los agregados, clavos, además de blobs, tubos, PVC, alambres, eléctricos, cemento y varillas El Caribe resalta en amarillo las declaraciones del representante de Odebrecht en el país, Marcelo Huff Sobre los sobornos que hicieron a través de la empresa Offshore y señaló Ángel Rondón y Conrado Pitaluda Materia política nacional, Caribe reseña que siguen las quejas en el PLD por cambios de reglas Esta vez por parte de dirigentes quienes opusieron a que se toren el Comité Central El derecho de escoger al presidente y al secretario general Acerca de la situación en Estados Unidos, este diario de casa habla sobre el impeachment que busca finiquitear a Donald Trump Y es que los congresistas demócratas quieren bloquear sus ambiciosas políticas para el año 2024 Y prevén una presión mediática como expresidente Hacemos ahora la portada del diario Libre que destaca en su titular principal Los abogados cobrarán comisión si recuperan patrimonio sustraído Y es que de acuerdo a la ley 302-64 sobre honorarios de los abogados Estos podrían recibir hasta el 30% de lo recuperado Mientras que juristas consultados calificaron de excelente la iniciativa por parte del Poder Ejecutivo La fotografía principal corresponde a una reunión del Consejo Nacional de la Magistratura Y la titula de la siguiente manera El derecho a mentir llama la atención en el Consejo Nacional de la Magistratura En torno a esta reunión que se produjo en el día de ayer jueves Hubo un pequeño debate filosófico jurídico En el que se discutió sobre el derecho a mentir O no que tiene un imputado a la luz de la constitución En la parte derecha este impreso nos habla sobre una jornada realizada en el día de ayer Sorpresa en el caso de Brecht Con respecto a Marcelo Hufke Quien reconoció ante el primer tribunal colegiado del Distrito Nacional Que cuando fue interrogado por la Procuraduría en enero del año 2017 Identificó a Ángel Rondón como el representante comercial de la brasileña Justo al lado, Diario Libre nos dice sobre una nueva emisión de bonos Por 2.500 millones de dólares que eleva la deuda del gobierno Más abajo trae la advertencia de la OPS que dice Que en este 2021 será peor con la COVID-19 si relajamos las medidas Pasemos rápidamente a la portada del nuevo diario que destaca en su titular El gobierno emite 2.500 millones de dólares en bonos soberanos La fotografía principal corresponde a un encuentro virtual que patrocinó este medio de comunicación Y el título dice Debaten sobre la importancia del pacto eléctrico En el cintillo de informaciones el nuevo diario recoge la decisión del juez Alejandro Vargas Quien afirma que los archivos definitivos del caso de Brecht No pueden ser revocados porque no existen También reseña que el Consejo Nacional de la Magistratura Evalúa los primeros 20 aspirantes a jueces a conformar el Tribunal Constitucional Materia económica apunta que el Banco Central informa que el IPVC varió 0.48% en diciembre Este impreso no deja pasar en su portada el decreto emitido por el presidente Abinader Quien ordenó trasladar los gestos de Gregorio Urbano Gilbert al Panteón de la Patria Conozcamos inmediato las actividades con cobertura periodística para este viernes Y es que a las 9 de la mañana se tiene contemplado La firma de un convenio entre el CODIA y las alianzas público-privadas En el despacho del presidente del CODIA en la sede de esta entidad en la ciudad colonial Para las 10 el presidente Luis Abinader Entregará el premio nacional a la calidad del sector público En el Salón Ascariástides del Palacio Nacional Más tarde tipo 2.30 la entrega de un local y equipos Que pertenecían a Pro Comunidad en el Salón de Conferencias En la Avenida México en las oficinas gubernamentales Para las 7 de la noche la continuación de la serie final de la Lidón Que se enfrentan los equipos Gigante y las Águilas en el Estadio Cibao de Santiago Así yo finalizo este recorrido por las principales portadas de los diarios de circulación nacional Retorno con ustedes, feliz viernes Gracias Susan, feliz viernes para ti y feliz fin de semana